El tema de la vivienda natural, estudiada ya varias veces y por distintos autores desde el punto de vista sociológico y antropológico, será analizado aquí con un enfoque exclusivamente arquitectónico. Con el contenido de este trabajo no se agota el tema, que permite una mayor profundización. Sin embargo, creemos que pueda considerarse, a pesar de sus límites, como una investigación arquitectónica de la vivienda natural en el país. Consistió esencialmente en el ordenamiento y posterior elaboración de un conjunto de información sobre vivienda natural. Su valor reside en que, a través del trabajo de laboratorio, se ha logrado plantear una hipótesis general acerca de la configuración del territorio nacional según los diferentes tipos de vivienda natural que existen en él. Por las razones expuestas, se ha planteado un doble objetivo. Primero, reunir el máximo de información existente sobre vivienda natural en el país y proceder a su análisis en base a criterios metodológicos previamente elaborados, con el propósito de busquejar una primera aproximación tipológica de la vivienda. Segundo, realizar un análisis de situación en forma sistemática, aplicable a la elaboración de las bases para programación de vivienda rural, respecto a la determinación de marcos de referencia regionales. Con esto, se propone incorporar a la programación un criterio de funcionalidad según el marco cultural donde le corresponde operar. Es decir, que las proposiciones planteadas en laboratorio podrán contar con un esquema referencial de las expresiones socioculturales manifestadas en la diferenciación tipológica de la vivienda. De este modo, se pretende realizar un aporte para la mejor comprensión de la misma en función de las condiciones geográficas, culturales, económicas de la población y reducir los desajustes que se originan cuando el trabajo técnico presciende de las particularidades del medio donde se actúa. La vivienda natural o espontánea corresponde al hábitat del porcentaje mayoritario de la población rural del país, con excepción de la pampa húmeda. Este trabajo, cuyo tema abarca la totalidad de la vivienda rural del país, no ha tenido como proposición la colección u ordenamiento de piezas sueltas a modo de rescate, sino que por el contrario, quiere poner en evidencia sus relaciones más significativas para traer a primer plano el binomio, tipos de vivienda, formas de vida. Esta monografía desarrolla, a través de los criterios metodológicos establecidos, la primera e incógnita y establece algunas pautas para deducir la segunda. Es evidente que la presencia de determinadas viviendas naturales típicas correspondientes a una zona responde a factores de índole cultural, económica, tecnológica, etc. No obstante, en el presente estudio no se hará una correlación específica entre tales factores y los tipos de vivienda. La exposición y desarrollo estarán limitados a una etapa estrictamente heurística, dejando de lado, por el momento, las conclusiones que resultan de la consideración de tales aspectos. Se ha exceptuado de esta limitación a las características climáticas que se han incorporado a efectos de guiar la demarcación de áreas homogéneas correspondientes a la difusión de tipos y subtipos de vivienda. La población rural que habita los tipos de vivienda analizados es precisamente la que está sometida a la mayor presión migratoria, origen de la más crítica, por insoluble, demanda de vivienda. Ya se trate de provería en los lugares de origen del proceso migratorio, como en los lugares de destino, sean estos centros urbanos pequeños, medianos o grandes. El diseño de vivienda, concebido como respuesta integral, no meramente tecnológica, al problema de la habitación, enfrenta la misma incógnita, proveer un hábitat a tipos de usuarios cuyas formas de vida y, en consecuencia, valores y pautas de comportamiento ante la vivienda son escasamente conocidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!